Diana, princesa de Gales nació en Sandringam, Norfolk el 1 de julio de 1961, también conocida como Lady Di, fue una activista, filántropa y aristócrata británica, primera esposa del entonces príncipe de Gales, el actual rey Carlos III, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. El activismo, carisma y sencillez, sumado a su glamour, convirtieron a Diana en un ícono internacional y le valieron una popularidad duradera, así como un escrutinio público sin precedentes, exacerbado por su tumultuosa vida privada. Integrante de la nobleza británica, creció en Sandringam, cerca de la finca de la familia real. En 1975, después de que su padre heredara el título de conde Spencer, fue conocida como Lady Diana. En 1978, se mudó a Londres, donde vivió con compañeros de piso y aceptó varios trabajos mal pagados. En 1981, se convirtió en una figura mediática, tras anunciar su compromiso con el príncipe Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II, tras un breve noviazgo. Su boda tuvo lugar el 29 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo de Londres, y fue vista por más de 750 millones de personas en el mundo, gracias a los medios de comunicación. Del matrimonio nacieron Guillermo y Enrique de Sassix, quienes eran el segundo y el tercero en la línea de sucesión al trono, en su momento. Como princesa de Gales, desarrolló sus obligaciones reales y representó a la reina en viajes al extranjero. Fue celebrada por su labor humanitaria y por su apoyo a la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona. El matrimonio de Diana con Carlos, sin embargo, sufrió debido a su incompatibilidad y relaciones extramaritales. Se separaron en 1992, poco después de que la ruptura de su relación se hiciera pública. Los detalles de sus dificultades matrimoniales se dieron a conocer cada vez más y el matrimonio terminó en divorcio en 1996. Como princesa de Gales, Diana asumió deberes reales en nombre de la soberana y la representó en funciones en todos los reinos de la mancomunidad. Fue celebrada en los medios de comunicación por su enfoque poco convencional del trabajo de caridad. Inicialmente, su patrocinio se centró en los niños y los jóvenes, pero luego fue reconocida por su participación a favor de los cuidados y la integración social de los pacientes con SIDA y su campaña para la eliminación de las minas terrestres. También creó conciencia y abogó por formas de ayudar a las personas afectadas por el cáncer y las enfermedades mentales. Como princesa, Diana se destacó inicialmente por su timidez, pero su carisma y amabilidad la hicieron merecedora del cariño de la gente y ayudaron a su reputación a sobrevivir al enconado colapso de su matrimonio. Considerada muy fotogénica, fue un icono de la moda en las décadas de 1980 y 1990. Su vida, obra e inesperada muerte en un accidente de tráfico, acaecida el 31 de agosto de 1997, la convirtieron en un auténtico mito de la cultura británica y en un personaje extremadamente popular. Su legado ha tenido un profundo impacto en la familia real y la sociedad británica.